Va a ser un partido muy bueno, la verdad que Cruz Azul anda muy bien, es un equipo al que se le tiene que respetar, igual quedaron campeones después de mucho tiempo, es algo que tiene su mérito, igual que nosotros, nadie nos regaló nada, igual que a ellos, se vienen preparando muy bien, vienen jugando muy bien, pero también nosotros venimos en una muy buena versión, el equipo está muy sólido, sabemos y tenemos una idea a la que tenemos que jugar y vamos a ir a ganar los tres puntos allá. Pues fíjate que para mí el Azteca es uno de los mejores estadios para jugar, es un muy bonito estadio con mucha historia y los jugadores que hemos jugado en ese estadio sabemos lo que representa pararte ahí en medio de la cancha y ver todo el estadio es algo muy bonito, es un privilegio muy bonito, es una bendición muy grande y nos gusta mucho jugar, tener esos escenarios, ir por los tres puntos, ya nos pasó con el América, hicimos un buen partido, nos trajimos los tres puntos y a eso vamos a ir a aspirar. Sabemos que Cruz Azul siempre es un equipo que combate, que siempre pelea por los títulos, creo que es un gran equipo, pero nosotros ahorita estamos enfocados en ganar, en ir a buscar el triunfo, en jugar bien, en demostrar lo que hemos venido haciendo, creo que hay una buena inercia, hay un buen grupo, creo que se pueden repetir cosas importantes y estamos motivados y pensando siempre en eso, en seguir teniendo la mente triunfadora y esperemos en Dios que se nos sigan dando las cosas. Bueno, sabemos que es un rival muy complicado, tiene jugadores de mucha jerarquía, de mucha importancia, hay que estar muy concentrados los 90 minutos y bueno, creo que hacer lo que venimos haciendo, disfrutar, mostrar nuestro ADN y con eso vamos a sacar la victoria. A pesar de las bajas estamos preparándolo de la mejor manera y vamos a sacar los tres puntos. Sabemos que va a ser un rival complicado, se respeta, pero vamos al tú por tú. ¡Gracias!